Veamos cómo reacciona mi glucosa después de tomar mate. Haré una medición antes, 30 minutos después y una hora después de comer. Esta es una bebida muy tradicional en Argentina, Uruguay, Paraguay, el sur de Chile y algunos estados de Brasil. No sé si esto sea una marca popular y yo no tengo la jarra que creo que le llaman el mate, así que yo solamente voy a calentarlo en agua, esperar que absorba el sabor de la planta y tomarlo. Sé que no se prepara así, pero el concepto es el mismo. Pasaron 15 minutos. Ya pasó media hora. Ya pasó una hora. Tuve dos puntos de subida de azúcar después de una hora. Es un alimento completamente seguro. Si quieren que pruebe otro alimento, escribanlo en los comentarios. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!